Gracias por ver el video. Y al señor don Mario Quiñones que fueron los que hicieron este caballo, es de una fotografía que nosotros vinimos a hacer, le voy a regalar la fotografía grandota del caballo al muchachón este, a la familia, ¿cómo se llama este? Pérez. Pérez, a la familia Pérez. Y el caballo pues es original de aquí, originario, ya le pusieron allá está su fierro, le mandamos los saludos a los Pérez por allá en Reno, Nevada, en Estados Unidos, en California, donde quiera que esté. La fotografía pues es la foto original, también de una foto que nos mandó por ahí el buen amigo Miguel Alamillo Sánchez, le mandamos los saludos. Y sobre todo pues el fabuloso Santarritas que lo trajimos de Las Vegas porque lo que pasa en Santarrita, en Santarrita se queda. Y sobre todo pues bueno, en Santarrita no hay pedo, hay peda. Así es de que vámonos al rodeo, a este día tan importante, último domingo del año, último domingo del mes, último dominguito. Vamos a disfrutarlo con banda Rancho Grande desde Jerez Zacatecas y sobre todo pues bueno, con la buena música, vámonos a bailar, vamos a colear, a tumbar toros y lo que sigue. Oye, ya se oye por allá la buena fiesta y los dejamos con esta imagen de Santarrita, Jerez Zacatecas. Ándale pues, oiga, muchas gracias a ustedes. Feliz Navidad, nuevamente feliz Año Nuevo y andamos de parranda con Arnulfo Barrios. Saludos a Chuyín Hernández que estuvo de cumpleaños y vamos caminando. Saludos a Caraplana, miren por acá está su casa y saludos a toda la gente que nos saluda, que nos manda mensajitos. Estuvimos el día de ayer en la callejoneada, vean ahí los videos. Saludos a Cristal Macías Sánchez, a su mamá, la señora Minerva Sánchez, a su esposo. Le mandamos los saludos a la gente que siempre está muy al pendiente de lo que sucede en Santarrita, Jerez Zacatecas. Y hoy venimos a este bonito coleadero de socios en Santarrita, Jerez Zacatecas. Y hay bastante gente, miren la gente ya desde aquí empieza a agarrar sombrita. Ya es un poquito tarde, nos vinimos tarde porque no teníamos en qué venir, pero ya me conseguí un raite. Y andaban allá los de Santarra, pero no dicen nada, no los vamos a andar rogando, ¿verdad? Que me den un raite. Entonces pues ya conseguí raite, ya viní, ya estoy aquí y este video es para ustedes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Feliz Navidad, ¿cómo se la pasaron? Bien, ¿está bien? Es todo, ¿qué hubo? ¿Qué puede sonar? Feliz Navidad, próspero año nuevo para los que nos estén viendo acá, diles de una vez. También, también, feliz Navidad, año nuevo y reyes magos de una vez. Y todo, fuera del atado, ¿verdad? Oye, que haya allá, mira cuánta gente, hombre. Ah, pues allá anda el ambiente. Ve nomás. La fiestona. El coleadero de socios. ¿Quién organiza acá el chino, no? ¿Quién andas en...? El chino, el chino Orozco, sí. La familia Orozco, al aguacate, le mandamos los saludos. A la adigoina que nos vimos por allá. Allá andan todos. Dejen, vamos a que se empiece la fiesta. Vámonos, saludos a ti, tal. Le mandamos los saludos que acá nos... ¿Qué hubo? ¿Cómo andas? Hemos llegado, oiga, hemos llegado. Miren, muchos vehículos por donde quiera. Vamos a ver qué acontece en esta bonita tarde de coleadero en Sanzarita Jerez, Zacatecas. Yo les dije, yo vengo, pero vayan por mí. Nadie fue. Vengo llegando, pero haciendo polvo. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Ya, 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 a ver, enséñenme. ¿Quién va a mandar los saludos? ¿Cómo andan? Aquí están los mero mero de... Oiga, a ver qué hora son. Son las cinco de la tarde. Ah, son bien puntuales los hombres. A las cinco lo querían aquí. Ah, a las cinco lo querían. Acaba de llegar. ¿Quién va a pagar? ¿Sí? No mandan, mandan los saludos a usted, oiga. Usted que anda punteando acá a la gente. ¿Cómo se la están pasando? Quiero ver... Estamos pasando muy contentos, muy a gusto aquí en Sanzarita. Con todos sus amigos. Gracias. Los destapen a la de una de ellas. Saludos. ¿Para quién? Los que no se encuentran aquí en... Sí, sí, allá en el extranjero. Allá en el extranjero. Los tres gallos. Aquí está. Hola. ¿Qué ocurre? Oiga, los tres gallos llegando y haciendo lumbre. Ya se los había dicho. Pues bueno, saludando a Chullín Hernández, al Jerry, al Rocco, a compadre Juan, a la gente que nos sigue y que estamos aquí en su bonita comunidad. Mucha gente. Gracias por la soda. Gracias, déjame, vamos a llegar. Buenas tardes. ¿Qué onda, mi rey? ¿Cómo está? ¿Bien usted? ¿Qué estamos? Yo creo que desde aquí no iba a agarrar. Ni hablemos de eso. Ay, canijos. Vamos a escuchar los tres gallos. Y otra ya es mis reinas, pero no sé dónde me las dejaron. Saludita la buena, oiga. Huele a tortas de chorizo, oiga, eh. Muy rico. Saludos. Saludita la buena, oiga, eh. Ya hablan, Serena, ya. Gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Chele. Échese un trago. ¿Qué hubo? Buenas tardes. Saludita la buena. Hola, los muchachos de la Rancho Grande amenizando en esta bonita tarde. ¿Cómo andan, muchachos? Sí, va, mi bandita. Aquí andamos, Salcienón. O Salucita la buena, oiga, eh. Es el mismo separado. Somos los mismos. Vamos llegando, dejen llegamos. Gusto saludarlos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Quién me habla? ¿Todo bien? Un saludo para los aro. Ándale, los saludos para la gente bonita de los aro, que están fiestadas. Un saludo para los aro, y de acá andamos un rechito. ¿De parte de quién son los saludos? Jesús, Jesús Rivera Villarreal. Los saludos para la familia Rivera Villarreal, de parte de Don Chuy. Saludos a la gente de los aro, que eres Zacatecas. Ándale, a divertirnos en este bonito coleadero. Ya está, gracias. Vamos a complacer, dicen acá los muchachos. Dejen, nos acomodamos. ¡No llenan! ¡No llenan! ¡No llenan! al lado andamos subiendo la escalera oiga a cuánto y por qué tan caro a está barato y por qué tan caro oiga nomás pero que se lo graben agárralo de aquí abajo quizás haga algo ándale loco y no querías ahorita les ayudamos oiga pues así está el ambiente aquí en Los Aro y yo en Santa Rita en Santa Rita en Santa Rita en Santa Rita Jerez oiga pues andamos ayer en Los Aro y yo ahora aquí en Santa Rita la gente que nos mira saludos, saludos gusto saludarlos a todos ¿a dónde van muchachas? ¿qué están dando acá? ¿cómo andan? saludos a la gente que nos acompaña acá que la que está comiendo buen provecho ¿qué comes? torta de charicé A ver , a ver, a ver, a ver, a ver al Yo me enamoré de Chumona Cureta y latiré con cañerías Ni que todavía falsear La tristeza La ego desplazada El corazón, muchas muchachas guapas Cureta y latiré con cañerías Tanta pena Como me dolió su canción Hola Diana, hola Diana ¡Baila! 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 ¡Gracias! Corredazos de los muchachos de la banda Rancho Grande ¡Lucio Peña! Corredazos de los muchachos de la banda Rancho Grande Corredazos de los muchachos de la banda Rancho Grande Corredazos de los muchachos de la banda Rancho Grande Corredazos de los muchachos de la banda Rancho Grande Corredazos de los muchachos de la banda Rancho Grande Corredazos de los muchachos de la banda Rancho Grande ¿Para quién van los saludos? Pues para mis hijos, para mis hermanos. ¿De parte de quién? De parte de Berta. ¿Gusto saludarle, doña Berta? ¿Ustedes los saludos? Un saludo para mis hijos. Mi hijo que está en Tijuana, mi hija que se nos vino a ver en la vida a mirarlos. Mis hermanos, mi hermana, mi sobrina, a todos, a todos los que me estén mirando. Muchas gracias. Ahí están los saludos. ¿De parte de quién son los saludos? De Angelita Grandes. Angelita, saludos para toda la familia de sus hijos en Tijuana y en donde quiera. Y la muchachuna que es el hino a la Navidad. Saludas, feliz Navidad. Gracias por el shot. Gracias por el traguito. Los saludos acá de la gente, las muchachas guapas. Los cristales muy oscuros, no se atrasa a ver qué quieres. Si ahora que ya tú estás así, voy a empezar. No se va a venir a poco estar enseguida. ¿Dónde llegas con ella? ¿Dónde llegas con el zapatillas? Señor, si se puede ser el cánter diferente. ¿Dónde los tijeros? Ahora va para buscar el cronadama muy veniente. ¿Dónde llegas con el zapatillas? ¿Dónde llegas con el zapatillas? En la ciencia, yo soy la chica. ¿Qué dijo que las mujeres no varían? No se va a venir a la ciencia, yo soy la chica. No se va a venir a la ciencia, yo soy la chica. ¡Mayores! ¡Dejamos! ¡Ahí huele la cebolla! ¡Malderón! 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 ¡Ustedes! ¡Yo ya le tomé! ¡Espera, espera! ¡Tú, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Agarra una tú! ¡No, esos monos! ¡Inel story! ¡Adelsar! ¡Buelís! Dele, dale! ¡Vá ver! ¡Vá ver! ¡Vá! ¡Vá! ¡Válo ahí! ¡Ey! 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 Cómo! ¡Sería qué es eso que hemos estado haciendo a vivir aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Estaba ahí! ¡Ey, este! ¡Vamos a la acción, cabrón! ¡Pátima! 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 ¡Síiii! ¡Vamos desde el camarón! ¡Vamos! ¡Thank you! ¡Es solo para quemar! ¡Vamos! ¡Málo, cabrón! ¡Málo, cabrón! ¡Vámonos! ¡Málo! Vámonos, cabrón! ¡Es obra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ congressional! ¡Grállos, cabrón! ¡yg container! ¡Grállos! ¡Excelenza con��yr KLOS Salud, aquí tenemos, aquí tenemos, salud, acá tenemos, salud, 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 la buena, no hay de, no, 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 ahorita, ahorita no la chingo, ahorita, ahorita vamos para allá. Hola, oiga, voy a caminar para acá para que vean el ambiente que se vive aquí en Santa Rita, que te va a caer en Santa Rita, horse, la bienvenida de Santa Rita, ahí voy, ya, ahí vamos, ahí vamos. Yo, 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 yo. Mándase volar, échate volo, échate volo. Yo, 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 yo. 2 segundos Está buena Pero tómale también tú Ni siquiera estábamos grabando No como no cabello Porque la gente dice Y ahora lo tenemos y мужч tiene en cualidad Arriba no eres del quiero Es de feака No está en el Mediterráneo ah 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 Bien sûr. Bien sûr. Aquí no hay hambre. No les vamos a pedir. Aquí tenemos. Nomás echen los vasos. Gracias, hermano. Es Toño. Morazón y sufrirás. ¡Cómele, Robles! ¡Tómala, echaste un shot! ¡Cállate! ¡Dale un trago a ti, hombre! ¡Dale, cuéntale a todos! ¡Cállate, donito! ¡Cállate! ¡Cállate, donito! ¡Cállate! ¡Cállate, donito! Unos pasos, a ver si hay ahí, Calín. ¡Cállate! Unos pasos de ahí. Unos, dos, tres. ¡Cállate, donito! ¡O no tienen pila de traje, cabrón! ¡Si no traje! ¡Si no tienen pila de traje! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Si no queríamos un monopinqueado de huevo! ¡Ahí está lleno! ¡Hola, bolonia! ¡Venga! ¡Tran horas que hay! ¡Quizos de la chica, la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traguen horas que hay! ¡Hora que enterran de hockey! ¡Cállate, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traguen horas que hay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Impecemos por el minutoame! ¡Venga! ¡H 한번! ¡J maintenant! Este es muy grande. ¿Qué vas? ¿Cómo andas? ¿Qué hay que hacer o qué? ¿Los saludos para quién? ¿Saludos para quién? Están sumidos, se va a pasar a la gente, ¿verdad? Aquí hay algo. Echese un shot. Un saludo para todos los Estados Unidos, que estamos aquí gozando. En la chica, bonito. ¡Ay, papá! Un saludo para toda la gente de Estados Unidos, que estamos gozando aquí. Bien, bien, bien. A ver, usted mande los saludos. Saludos para toda la gente de Estados Unidos, que estamos aquí gozando muy bien, muy a gusto. ¿De parte de...? ¿De quién? De don Raúdelo Orozco Vargas. ¡Ay, cabrón! Los saludos para la familia Orozco Vargas. ¿Para quién más? Y para toda la familia Sánchez. Ya está. Saludos, güey. ¿Qué hubo, mi rey? Ah, ya se les quitó, ¿verdad? ¿Qué dijo? Miren nomás, cero y van, sabe cuántas. Estas me gustan acompañadas, no solas, porque hay que tenerles respeto. No, 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 no. ¿Qué hubo, mi rey? No, no, no. No, no hay56, embos ou vomitadas. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! Buenas, me ayúdめて el río frío, ¡Chęjedrante! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a seguirle mandando los saludos a la familia Orozco, a la familia Sánchez, a la familia Hernández, a la familia... A la familia Hernández, a Valadez, a la familia Valadez también. Saludes para los Acuñas. Oiga, ¿y cómo se le anda pasando todo esto? Oh, pues muy bien, muy bien. ¿Un día del año qué haces? Ya mejor, ¿no? Pues me lo puedo pasar. ¿Me lo puedo pasar? ¿Me sube? Sí. ¡Venga! ¡Andamos arriba del cuaco chingao! ¿Qué hubo? Mandan los saludos, canijos Saludotes, viejon ¿Para quién? Para toda la gente ¿De parte de quién? Échese un shot, oiga De parte de quien se ganó el premio, viejo Ah, ¿usted fue el bueno? Mire, échese uno primero usted Saludita la buena, que sigue, que sigue Ándale pues Espérame, espérame, por qué Ven, cabrón Ahí está La señora Pide una canción Le voy a echar el chujo, cari Viva la fiesta Venga con la esperanza de que esté vivo también le está recordando más cuando escucha este corrido Ale, compadre, ponle complaciendo Julio, usted tiene bonita música, ponle complaciendo Ale, compadre, por complacer por aquí ¡Ah, compadre, Anulfo, ya nada, viejo, llegaste tarde! No anda borracho, ¿no? Más vale tarde que nunca Espérate, una hora y ya lo veré cómo anda, viejón Saludos por ahí a toda la gente de Parranda, muchachos por ahí nos ven a través de internet arrancionando, aquí en Santa Rita, en este único coladero Vamos a complacer, un bonito, bonito corrido compadre Martincillo, para complacer saludando a toda la gente por aquí presente, como no, muchachos Por ahí también me están pidiendo por ahí el escapulario, por ahí para la gente de la sierra, compadre saludazos especiales ¡Fátima! Y el ayudante ahorita sale también, mi compadre por ahí para la raza del porvenir oiga, andamos arriba del cuadro, muchachos vamos a complacer, muchachos un hombre encontró un patrillo, que liberé el vacinero lo lleva el veterinario, lo llanto y lo puso cero dijo que se sabe el patrillo, aunque le quede perro por dinero no paramos aunque el número yo tengo yo tengo unas vaquitas allá arriba de aquel cero las voy a vender mañana regreso por el dinero por el pasar de dos meses el patio dio mejoría se empezó a poner nervioso aunque el sueño era en la arena no sabía que aquel potrillo de pobre los atraía y arriba y arriba Santa Rita con para que desapertar más saludazos por nombre le puso el triunfo porque se lo merecía un día unas carreras el rancho de la villa lo jugó en trescientas balas recuperó las vaquitas por los ranchos y ciudades el triunfo seguía ganando su dueño con una taina con un hijo de su lado a que el potrillo lo sufriera y llevado a otros estados un día ya por Santa Tegas cuando el sol ya se ocultaba lo jugó en una cuarteta y a los tres se le ganaba y en la noche por tres celebraba con la banda salud 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 aquel que estuvo el patrillo un día jalón y coroció que ya complace el dueño y hasta su rechoprecio aunque me digan millones no se lo vendo señor ya con esta me despido mi oficio es ser ganadero ahora tengo muchas nieves porque triunfó salió bueno estaba tirado como él pero no nos quiso el suelo oiga quedó el triunfo para toda la raza de Santa Rita a los que les encantan los bonitos corriditos con mucho gusto y vamos a seguir grabando esta buena rodeo esta buena fiesta oiga vamos a continuar manda los saludos mi bigoyna como te la estás pasando la raza de Estados Unidos arre mi rey el fil pameño para el chile de llamado simón compadre dale para él calmarito todo atentivo porque los que me faltaron si no mandalos se me olvidan tengo muy malo mala memoria no hay pedo tu disfruta ahí están los saludazos de parte de la bigoyna arre mi fierro hijo arre mi fierro lleve el patito de palo vale pues compadre ponemos con la serie los temas chicos vio 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 En el morrero 107, la miraba de frente, metiendo el rancho, se bajaba un señor de sombrero blanco, daba gusto mirando cuando iba llegando, regresaba de cumplir con sus labores, a toda la gente llegó saludando, se juntaron los viejones en la tarde, y entre todos rolaba una botella, iba miñar y estaba midiendo el rago, y tomaba chacaleño de la sierra, raticando, cortejando las estrellas, y la cloaca con las dos puertas abiertas, y un casete que no dejaba de tocar, de ranchitos que arreglaba hasta la tierra. ¡Gracias! Por el porte siempre fino entre mi gente, lo que se habla aquí es cosa de caballeros, somos rojos pero con muchos labores, con respeto sigo portando el sombrero, y al paso de mi caballo agarro monté, y cosecho en lo más alto de los cerros. En el rancho nadie vale más que nadie, y una palabra aquí pesa más que el oro, y el respeto ya lo traigo se da sangre, y un hermano se defenderá con todo, esas son las cosas que forman al hombre, la familia yo la veo como un tesoro. que juntaron los viejones en la tarde, y entre todo rogaba una botella, y mamilladita midiendo el rago, y tomaba el caballo de la sierra, platicando, contemplando las estrellas, y las rocas con las dos puertas abiertas, y un casete que no dejaba de tocar, y el ranchito se arreglaba hasta la tierra. ¡Oiga, qué bonito! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias, muchas gracias por ver el video! Pero bien puntuales, que se cayó, no, pero... ¡Otra! 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 ¡Banda! ¡Banda! ¡Ale, pollo, que vamos a complacer una canción más por acá! ¿Cuáles quieren las mujeres? A ver... ¡Los saludos a la gente que nos acompaña esta tarde! Vamos a ver quién grite más fuerte de este lado, quien grite más fuerte le vamos a hacer una canción. ¡De este lado, a ver, las mujeres! ¡Muchas gracias! ¡Y aquí al lado las mujeres! ¡Wow! ¡Ya, ni modo! ¡Y este lado, a ver! ¡Otra vez! ¡30 cartas! ¡El campesino! ¡Ánimo viejo, 30 cartas por complacer por aquí a las mujeres! ¡Con esta canción nos despedimos, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a toda la gente! ¡Santarrita viejo dice! ¡Muchas gracias a la gente! ¡Ja! Ya la sobra quedaba en el anjo donde nos sentábamos a platicar mi amor Bueno, ven, este se fue marchitando y se fue sacando igual que mi corazón Ya no ven, este recuerdo me parecía donde voy Sufro de mirar, ya con los ojos me trajo tus amores Y yo no sé qué contesta, porque no sé si hola, lo más seguro es que no lo merece Niña, niña, niña Y N Y tu recuerdo me parecía ¿Dónde voy? ¡Su familia! Y yo no sé a qué contestar Porque no sé si no era Porque seguro es que ella no merece Y yo no sé dónde está Porque no sé si no era Porque seguro es que ella no merece Muchas gracias, papá Un saludo para Mónica Hernández ¿O quién? Mónica Maldonado Para Mónica Maldonado Un saludo especial para Mónica Maldonado Para ahí de sus amigos aquí Un saludazo Gracias, muchas gracias Manda saludos Báilele, mi rey, báilele bonito Oiga, pues ya nos dio hambre Hijo de la chica, siguen tumbando toros allá Siguen tumbando torios Y vamos a ir a la comedera Vamos a ir a comer Y ahorita venimos Mira aquella de pantalón blanco Me está hablando Ah no, la del suéter guindo Me está hablando A ver, déjenme voy A ver qué quieren Saludos para los tres potreillos Y a los compas que se quedaron allá en California Vénganse ¿Cómo se la pasaron, carijos? Al cien y pasadito, ¿verdad? Y acá mi rey, ¿cómo te llamas tú? Jaime Jaime, ¿los saludos para quién? Los tres potreillos Ah, ya está, los tres potreillos Claro que sí Aquí desde Santa Rita Jerez, Zacatecas Saludita la buena Oiga Ándale pues Bueno, eso es el rodeo Que ya acaba de culminar Vamos a ir a las tortas A los tacos Vamos a ir a ver Qué nos dan por allá Porque ya se acabó Yo llegué tarde Pero yo ando bien servido Yo ando bien servido Así es de que vamos para allá Vamos, acompáñenme Y bien, la gente no se quiere ir Oiga, está muy buena hora Ya se metió el sol Pero no se quieren ir Vamos a mandar los saludos acá Con el amigo ¿Cómo se la pasó, canijo? Bien, a gusto Mire, tranquilo Aquí, muy feliz Bien contento, ¿verdad? Bien contento ¿Los saludos para quién? Para todos Los compañeros que hicieron El coladero y todo eso Y para mi familia Familia Sánchez Todo eso, ¿verdad? Ok Que se la llevamos hoy aquí también Claro Muchas gracias Y que han disfrutado Una buena Una buena diversión Claro que sí De parte, ¿quiénes son los saludos? Mucho gusto Saludos a la familia Sánchez A toda la familia Que nos acompañó el día de hoy Y de parte Saludos para la familia Rodríguez También que se encuentra En San Nicolás A la gente San Nicolás A quien se le manda Esos saludos Claro que sí Son de Segros Y hay que echar de ganas Claro que sí Gracias Me los saludos Y hay que seguir a la fiesta Porque esto Apenas comienza Gracias Gracias A ver, acá Acá están las guapas Reinitas Hey, los saludos Para quién, canijos La reina Hey, guapas Reinitas Volteen Volteen Saludazos Muchachones ¿Cómo se la pasaron? Chingón Un saludazo Para la rosa del Dú A la gente del Durazno Oiga Chulo Castañón Gusto saludarlo Canijo Ya lo esperamos Ándale Vámonos a los Zaro Vámonos a los Zaro Con la banda de la R Es todo Con burbujitas y espuma Vean Mira los chiquillos Jugando Divirtiéndose Aquí no hay nieve Pero cae A ver, vamos Vamos a ir A ver qué hay acá Muchachones ¿Cómo se la pasaron? Saludos ¿Para quién va? Al Porvenir Santa Rita Aquí estamos ¿Cuándo va a haber El Rodeo en Porvenir? El 30 El 30 Haz la invitación Para vernos allá El 30 Cáiganle Todos los que gusten Y están invitados Cordialmente El 30 En El Porvenir Gracias Ahí los vemos En El Porvenir En El Coleadero Que va a haber por ahí En El Lienzo Charro El Porvenir No me acuerdo Cómo se llama El Lienzo Charro Pero Vamos a ver Qué hay por acá Mira la gente Está comiendo Disfrutando De estas riquísimas Tortas Buen provecho Muchachos Vamos a ver Qué hay acá Dice Refrescos Aguas frescas Tortas ¿Cómo están? ¿Qué venden muchachas? ¿Cómo están? Chicles Chocles Chocles Tortas Taquitos Y de todo Virotes Y demás A ver A ver A ver A ver A ver A ver Nomás Nomás Para antojarlos A ver Dejen Volteala Volteala Para acá A ver A ver A ver A ver A ver A ver Nomás De adrede Para que Nomás Para que Nomás Para que Antoje Sí Para ser Los Entrar Oiga Los saludos Para toda la gente Los saludos Para la gente De Santa Rita Jerez Zacatecas Y sobre todo Muy trabajadores Aquí vendiendo Tortas De chorizo Muy ricas Deliciosas Deliciosas Suculentas Y pues Bueno Y de nomás Ándale Puedes Así es de que Pues bueno Vamos a continuar Con este Andale Que le vaya bien Que le vaya bien Y pues Los saludos ¿Cómo se la pasaron Este rodeo Caballero ¿Cuál es su nombre? Miguel ¿Y cómo se la pasó? Cuénteme Platíqueme Apenas llegó Pero ire Llegó directo A la comida Usted sí sabe Usted sí sabe Gracias A ver Acá las señoras ¿Cómo está? Bien ¿Cuál es tu nombre amiga? María Oiga Mari Mándale los saludos A la gente Que nos va a ver Aquí en La Parranda En Santa Rita Jerez Zacatecas En este bonito Coleadero Muchos saludos Allá para mis hijos ¿En dónde están? En Los Ángeles Los saludos Para sus hijos Hasta Los Ángeles California Aparte Mari Pues bueno Aquí estamos Comiendo y consumiendo Y comprando Unas riquísimas Tortas de chorizo Y de todo Así es de que Pues bueno Vamos a comer Nosotros también ¿De qué tiene amiga? Puro chorizo Puro chorizo Nos vamos al chorizo Sí Nos la echamos No va a arrepentir A ver Échenos dos pues ¿Dos chorizos? Sí Dos tortas Digo No Dos Dos tortas Vamos a A comer Porque hay que comer Antes de ser cristianos Porque ya Ya me pusieron pedos Los saludos Para la gente Para la gente Que nos va a ver Allá está Reno Nevada Para sus hijos Para Chicago Para Chicago Para todos En general ¿Cómo se la pasó En este bonito coleadero? Pues bien Gracias a Dios Ah que bueno Saludos Ah bueno Pues es lo bueno Tarde pero sin sueño Los saludos a toda la gente Para la gente de Chicago Acá a sus hijas Un gusto saludarlas siempre Y bueno vamos Si pidimos nuestras tortas ¿Verdad? Ahorita venimos para ellas Dile Ahí venimos Muchachas Pásensela bien Gusto saludarles Feliz navidad Y pues bueno Vamos a Igualmente Feliz navidad Gracias Feliz año nuevo Vamos a ver Adentrarnos Nos vamos a meter Allá al pinche A ver A ver yo voy a entrar Dale pues ¿Cómo se la pasaron? Saludcita la buena Oiga ¿Qué hubo mi rey? ¿Cómo anda? Saludos paparrancas Paparrancas Los saludos Oiga Qué bonito es lo bonito ¿Cómo se la pasaron? Al Cienón Miren Déjenlos Déjenlos Acomodamos Es que ahora andamos Saludos para quién va A ver Manda saludos Manda saludos ¿Para quién? Ashley Denise Ok Ya está ¿De parte de quién? Los saludos amiga Vale ¿Los saludos para quién? Para mi hermana Adriana ¿De parte de quién? De Yahaira Yahaira Gracias Ahí están los saludos Saluden Y bueno Andamos por acá Adentro del ruedo Ya con los muchachones Y gusto saludar A toda la raza Que nos acompañó En esta bonita tarde Saludos Mira ya se lo va a echar por mí Echete un pinche shot Mi secretaria Dale 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 Mi secretaria Mi secretaria se va a echar todos A partir de ahora Gracias por el shot Yo pensé que nomás yo Digo nomás ella ¿Para quién más los saludos? Hasta Ciénega A Ciénega Los saludos Va aquí a los saludos caballero Vámonos al baile Vámonos al baile Dice que se va a poner bueno ¿Verdad? A ver ya logramos Vamos a ver A la auténtica Dicen A la auténtica Uno ya Porque ya estuvo Gracias Saludos amigos Y los saludos para quién Todo está bien ¿Anda bien? Sí Al Cienón Saludos Amiga Los saludos ¿Cómo estás? Saludos ¿Para quién? Para el tanque Al tanque San Juan Presentes ¿Para quién? Arriba el charco Arriba el charco Ahí están Los saludazos Oye sigue el baile Sigue el baile La gente sigue Acá andan ¿Cómo andan? Vámonos a bailar A bailar Se ha dicho Saludos Saludos a todos Saludazos ¿Para quién van los saludos? Allá Para todos los nordeños Aquí estamos en Santa Rita City Oiga Disfrutando esta bonita tardicita ¿Verdad? Bien padrona Aquí ven chingón Como nunca Oiga de lo que se la perdieron ¿Para alegría? Pura alegría Los saludos pues Ándale pues Saludazos Gracias Muchachas Saluden a la cámara Saludos Saludazos 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 ¡Samantha! ¡Samantha! ¡Los saludos! ¡Samantha! ¡Cahlia, cálida, cálida! ¡Samantha! ¡Cállate, cálida, cálida! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la aguacate, los saludos! ¿Qué dijo? ¡Un saludo, los saludos! ¡No, espérate! ¡Espérate, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡Ahorita, aguanta, aguanta! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Este corrido! ¡Vale, vaya, vaya! Si por que ha de ser tuya Gritaría arriba la pana La banda ya está tocando Caballero de patas Y el porrión de él Y el señor de la montaña Andan todos desatados Por una superpacada Y el porrión de él 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 Y la Fátima como se la está pasando Ay, saludita la buena wey Que ya se iba a acabar Pero o sea, vámonos Vete, vámonos a dar la vuelta Salud, saludos a la gente que nos acompaña en esta bonita tarde Ahorita viene, compadre, todos los temas por aquí que nos están solicitando Ténganos paciencia, compadre Bueno, ahorita el pasito de los temas saliendo para todos ustedes con mucho gusto Seguro que sí Nomás den un chance porque luego se nos olvidan o recuerden o las netas Oiga, está la banda racho grande aquí en esta gran fiesta ¿Cómo se la están pasando? Al cierre y pasadizo, saludos, saludos Oiga, los tres gallos ¿Cómo me hace falta? ¿Qué hubo? Al cierre y pasadizo, los saludos ¿Para quién? Ándale pues Ahí están los saludos Gracias Pásatla A huevo ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Para quién son los saludos? Para toda mi familia Que estén en Estados Unidos Y donde quiera que se encuentren Gracias ¿De parte de quién? Marielena Acuña Sánchez Oye, nena, gusto saludarla Gracias a todos Gracias, los saludos Saludos a Eduardo Acuña Hasta Santa Rosa, California también Ahí tú, tía nena La gente que nos acompaña en esta bonita tarde Saludazos Saludazos Los saludos ¿Para quién? ¿Para quién? Para toda la gente que viene de aquí De California De Querés De Los Alos De Rodelaba Y principalmente Pues de aquí Los de Santa Rita ¿Verdad? Que te conocen bien ¿Verdad? Sí Pues de aquí estamos Viéndolos de vuelta ¿Verdad? Gracias A ver, vamos acá Con los caballeros ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hijo de la chingada Mire Saludcita a la buena Mándalos saludos Mientras No, pues ya se los mandé Pero bueno ¿Otra vez? Otra vez Aquí estamos muy contentos En la comunidad de Santa Rita ¿Qué les quería decir? Pues que todos estemos bien Les deseo buena suerte A toda la gente Y feliz año nuevo Feliz año nuevo Navidad Para todos ¿Y usted, mi rey ¿Cómo se la está pasando? ¿Al 100? ¿Acá, mi rey, para quién? Mejor No me la paso Mejor que nunca Mejor que nunca Ándale pues Gracias Dale No, es solo un pisto No, es solo un placer Arruda Los saludos Para aquí Los saludos Acá, ¿para quién? ¿Para quién más, mi rey? Yo estoy en Santa Rita Y traigo unos hijos ¿Para quién más? Todos Para todos en general Va a ser la chingón Saluda, mi rey Así da Es todo Oiga Oiga Saque también a esta Oiga Oiga Saludos A Rufo Arre, mi rey Saludos ¿Cómo andas? Para la banda IREVE Esto es lo que se vive aquí En Santa Rita Jerez Zacatecas Ya salimos del ruedo Vamos a seguir caminando Por las calles principales Hay bastante gente Muy padre En el ambiente Que se vive aquí En Santa Rita Jerez Zacatecas En este bonito Vendieron ¿Cómo andas, mi rey? Saludos Que me amabas Oiga La gente no se quiere ir La gente sigue Aquí a gusto Contentos Emocionados Así es de que A ver ¿Dónde andan los chiquitines? Acá andan aventando Andan aventando Espuma Nieve Y demás Saludos ¿Cómo están? Miren nomás ¿Dónde me encuentro A la gente Querida de Santa Rita Querida de Santa Rita Querida de Santa Rita Oiga Mánden los saludos Sus hijos Los están viendo Seguramente A ver Mánden los saludos A la familia Hernández A la familia ¿Quién más? A ver ¿Para quién más los saludos? Para todos los que se muerden De nosotros ¿Verdad que sí? Mándale Gracias Acá Para sus hijos Mándenlos Los saludos A todos nuestros hijos Muy bien A Chuyine Hernández A Chuyine Hernández Y a Manuel Hernández A Manuel Al Chile Y a Yesenia A Yesenia ¿Su otra hija? Miren Ella es Mi hija Ella Y la otra Es Yesenia La Toño Y a Toño Le mandamos los saludos A Toño A Toño Y a Yesenia A todos los que allá Que se acuerden de nosotros Claro que sí Gracias Saludos A todos y cada uno De ustedes Acá andamos en Santa Rita En Zacatecas Miren Miren nomás Qué bendiciones Miren nomás Qué chulada De belleza Ándale pues Los saludos Para Chuyine Hernández Para su hermana Yesenia Para el Chile ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra? Mayra Mayra Para Mayra Que estuvimos en su casa ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? Sí Oigan Nos trataron de lujo Un gusto Gracias a Mayra Gracias a Mayra A Chuyine A sus niños Se le olvidan Se le olvidan Selina Selina también A Selina Le mandamos los saludos Gracias 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 por la foto Muchachos Ahí están los saludos Para la familia ¿Para quién? ¿Quieren mirar? ¿Eh? ¿Quieren mirar? Sí, sí, sí Saludos Nos vemos El rancho de Santa Rita Oiga De volverlo a ver Mira ahí van las reinas Guapas reinitas Ahí van Y arriba yo Mi papá Y la chona Ay canillos Oiga no gano mucho Pero como me divierto Digo como me ponen Es que tiene uno Que socializar Entiendan La gente luego me regaña Que porque tomo mucho Pero dice el Jackie Que hay que socializar Así es de que yo socializo Oye ¿Me quiere morder el perro? Dale Vámonos Recio ¿Cómo andan? ¿Qué hay mi rey? Que Dios lo ayude Y lo bendiga ¿Va bien? Voy bien Arreglado Pues como tenía que ser ¿Verdad? No, no, no ¿Qué pasó? Que Dios lo ayude Cuídese Arriba Beckerfield California Hasta Beckerfield California Los saludos ¿Eh? Gracias canijo Sí, cómo no Ahí están los saludazos ¿Eh? Arriba mi family Arriba la family Los apellidos ¿Cómo son? Román Román ¿Cómo se la andan pasando? ¿Cómo se la andan pasando? ¡Échale viejo! ¡Bierro, bierro, bierro! ¡Bierro, bierro, bierro! ¡Bierro, bierro, bierro, bierro! ¡Y arriba es Santa Rita! ¡Arriba lo de Nava! ¡Pues si que tiene! ¿Cómo no? ¿Para quién más los saludos? ¡Pobinieja! ¿Cómo se llama? ¡Denis! ¡Andale pues los saludos para Denise! ¡Para toda la gente de lo de Nava! ¿De parte de quién? ¡De Pancho! ¡Panchito los saludos! ¡Mi Rey! ¿Cómo anda? ¡Al cien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oiga! ¡Buenas noches! ¡Eso es Santa Rita, Jerez, Zacatecas! ¡Mi casa! ¡Mi barrio me respalda! ¡Y vámonos a las tortas donde ya las teníamos ordenadas! ¡Muchas gracias! ¡Que pase usted muy buenas noches! ¡Nosotros nos despedimos con este! ¡Pues bueno! ¡Este rodeo! ¡Este coleadero! ¡Aquí en Santa Rita, Jerez, Zacatecas! ¡Que pase una excelente noche! ¡Nos vemos en la próxima! ¡En una emisión más de Parranda! ¡Con la banda! ¡Y pues bueno! ¡Con la familia Román! ¡Acá! ¡Nunca le mandas unos saludos a tu hermana! ¡Nomás que escuche! ¡Los saludos a tu hermana! ¡A mi compadre Juan Pablo! ¡Ándale! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo para mi hermana Cintia! ¡Sí! ¡Mi compadre Juan Pablo! ¡Ah! ¡Son compadres! ¡Vamos a ser compadres en conjunto! ¿De parte de quién son? ¡De Lizer! ¡Gracias! ¡Un saludo también! ¡Bueno pues para todos allá! ¡Este! ¡Para el Pantera Hernández! ¡Ok! ¡Para todos todos los que están allá! ¡Para Margarita Román! ¡Bueno! ¡Y la familia Román Barbies! ¡Gracias! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Nos despedimos! ¡Venimos a comer! ¡Porque necesitamos bajar el avión! ¡Que pase usted! ¡Una excelente noche! ¡Nos vemos! ¡Vamos a comer unas riquísimas tortas de chorizo! ¡Saludos a la gente del cargadero! ¡Al cargadero Siri! ¡También los saludos especiales! ¡Al Parral! ¡Ah! ¡Sí cierto! ¡Y de nomás! ¡A la gente del Parral! ¡Oiga! ¡Qué triste está por allá la situación! ¡Hoy! ¡Ayer! ¡Más bien! ¡Debió de haber sido la misa del Parral! ¡Allá en! ¡Allá en el cerrito! ¿Cómo se llama? ¡Ah sí! ¡En el Santo Niño! ¡No se hizo! ¡No se hizo! ¡Pues bueno! ¡Esperamos el próximo año si se haga! ¡Por las situaciones que están ahí! ¡Y pues bueno! ¡Muchas gracias! ¡Nos despedimos así! ¡Saludando a la gente del Parral de las Huartas! ¡El cargadero! ¡Jomulco! ¡Jomulquillo! ¡San Juan del Centro! ¡Y pues bueno! ¡Aquí en Santa Rita de Zacatecas! ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima!